Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. El galán turco Kan Yaman, conocido por su inigualable atractivo y su talento en la actuación, ha vuelto a hacer noticia. Pero esta vez, no es por su impecable interpretación en pantalla o por algún proyecto internacional, el actor ha revelado un aspecto de su vida personal que ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos. En una impactante entrevista con una prestigiosa revista de Hollywood, Kan Yaman no solo habló de su carrera, sino que, por primera vez, compartió el nombre de la persona que le ha robado el corazón. Así es. El rompecorazones turco decidió que ya no podía ocultar más su amor y declaró al mundo entero quién es su misteriosa pareja. Durante meses, la vida sentimental de Kan Yaman había sido objeto de innumerables rumores y especulaciones. Los medios de todo el mundo se hacían eco de posibles romances y relaciones secretas, pero el actor siempre había preferido mantener un bajo perfil cuando se trataba de su vida amorosa. Sin embargo, todo cambió cuando aceptó protagonizar una entrevista con una famosa revista de Hollywood, donde decidió abrir su corazón y confesar su amor por una mujer que ha estado a su lado en silencio. Ha llegado el momento de ser honesto con mis fans y conmigo mismo. Estoy muy enamorado, y ella merece ser conocida, afirmó Yaman, con una sonrisa de oreja a oreja. Este acto de valentía no solo sorprendió a sus seguidores, sino también a la propia industria del entretenimiento. El hombre que muchos creían inaccesible finalmente reveló el nombre de su amada, y los titulares comenzaron a arder con la noticia. Aunque el nombre de la afortunada aún no ha sido revelado en muchos medios locales, fuentes cercanas afirman que se trata de una joven actriz europea, cuyo encanto y talento han conquistado no solo a Yaman, sino también a un creciente público. La pareja se habría conocido durante uno de los proyectos internacionales en los que el actor ha participado, y desde entonces, su relación ha florecido de manera discreta, lejos de los reflectores. Los detalles sobre su relación aún son escasos, pero lo que sí está claro es que esta confesión marca un antes y un después en la vida pública de Kahn Yaman. No quería seguir ocultando algo tan hermoso. Estoy orgulloso de estar con ella, y el mundo debe saberlo, declaró con determinación. Los fanáticos de Kahn Yaman no tardaron en reaccionar a la noticia. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, felicitaciones y, por supuesto, una que otra pizca de celos. Después de todo, Kahn Yaman ha sido durante mucho tiempo el soltero más codiciado del mundo del espectáculo turco e internacional. Sin embargo, parece que el galán ha encontrado a la mujer que lo complementa y que lo hace sentirse pleno tanto en su vida personal como profesional. La revista de Hollywood que obtuvo esta exclusiva no perdió la oportunidad de resaltar la química entre Yaman y su amada. Describieron cómo, durante la sesión de fotos y la entrevista, el actor no podía ocultar su entusiasmo cada vez que hablaba de ella. Es como si brillara cada vez que mencionaba su nombre, escribió el periodista encargado de la entrevista. Es evidente que está profundamente enamorado y que esta relación es algo muy serio para él. Con la revelación de este romance, muchos se preguntan si Kahn Yaman y su pareja están destinados a convertirse en la próxima gran pareja del mundo del espectáculo. Después de todo, Yaman no solo es un fenómeno en Turquía, sino también en Italia y otros países europeos. Su relación con una actriz internacional podría consolidarlo aún más en la escena de Hollywood, donde ya ha comenzado a hacer ruido con su participación en futuros proyectos cinematográficos. Sin embargo, a pesar de la atención mediática que sin duda atraerá esta noticia, Kahn Yaman ha dejado claro que su prioridad sigue siendo su privacidad y la de su pareja. «Quiero que este amor crezca de manera sana y auténtica, lejos de los rumores y los titulares sensacionalistas», afirmó. Aún así, la realidad es que será difícil escapar del escrutinio de la prensa ahora que su relación está en el ojo del huracán. Como era de esperar, las reacciones a esta noticia han sido mistas. Mientras que muchos fanáticos de Kahn Yaman se han mostrado emocionados y felices por la estrella, otros no han podido evitar expresar su decepción. En las redes sociales, algunos seguidores han dejado mensajes nostálgicos sobre la época en que Yaman era un soltero codiciado, mientras que otros han mostrado su apoyo incondicional, afirmando que lo que realmente importa es la felicidad de su ídolo. «Es maravilloso ver a Kahn tan feliz. Siempre le he deseado lo mejor, y espero que esta relación lo haga sentir pleno», comentó una fan en Instagram. Por otro lado, algunos comentarios más críticos no tardaron en surgir, se acabó el sueño. Todas queríamos creer que algún día tendríamos una oportunidad, pero ahora sabemos que está completamente enamorado de otra. A pesar de estos comentarios, lo cierto es que Kahn Yaman parece más feliz que nunca y no tiene intenciones de dejar que los comentarios negativos afecten su relación. Al contrario, el actor está decidido a vivir su amor con autenticidad y a seguir adelante con su carrera, sabiendo que cuenta con el apoyo de quienes lo quieren ver triunfar. Con esta gran revelación, muchos se preguntan cuál será el próximo paso para Kahn Yaman y su pareja. ¿Veremos más de ellos en público? ¿Posarán juntos en alguna alfombra roja de Hollywood? ¿Podría este romance internacional abrir nuevas puertas en la carrera de ambos? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, Kahn Yaman está más enamorado que nunca, y el mundo entero está pendiente de cada uno de sus movimientos. En conclusión, la revelación de Kahn Yaman ha sacudido al mundo del espectáculo y ha dado a sus fans un vistazo a su vida personal, que siempre ha estado cuidadosamente protegida. Este paso no solo demuestra su madurez y deseo de vivir su vida con transparencia, sino también su compromiso con la mujer que ha elegido como su compañera. Sin duda, esta historia de amor será seguida de cerca por todos los medios y fanáticos. El amor está en el aire, y Kahn Yaman lo sabe. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.